a la iglesia a ponerse sobre sus pies y vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a estar leyendo en Primera de Reyes, Primera de Reyes en su capítulo 14, Primera de Reyes capítulo 14 y verso número 6, Primera de Reyes capítulo 14 versículo número 6, Gloria damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y esta palabra la leemos en su nombre y su palabra dice cuando a ellas oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta dijo entra mujer de Jeroboam porque te finges otra y aquí yo soy enviado a ti con revelación dura esta es palabra de Dios oremos hermanos para que sea Dios hablando a nuestra vida Padre en el nombre de Jesús te damos honra, gloria y alabanza Señor y te rogamos que tu gloria descienda en este lugar que esta palabra venga Señor a ser atesorada primeramente en mi corazón te ruego que hables a mi vida habla a la vida del pueblo Señor es tu palabra la que tú mismo dices Señor que a donde quiera que tú la envíes nunca regresará vacía siempre cumplirá el propósito para el cual tú la enviaste Señor ayúdanos Padre a comprender que la venida de Cristo está muy cerca que pronto aquella trompeta sonará y que este pueblo no tiene que estar distraído que este pueblo tiene que estar Señor en integridad delante de Dios y de los hombres porque esa es tu voluntad Señor un pueblo redimido con la sangre de Cristo no necesita cubrirse de ninguna otra cosa Padre porque tú y tu palabra son los que nos llevan a esa salvación que tú tienes preparada para todos los obedientes para los hijos de Dios gloria a Dios diga amén hermano y siéntese amada iglesia en estos tiempos tan peligrosos a donde el enemigo está tomando ventaja para intimidar la fe de un pueblo grande el pueblo de Dios el pueblo cristiano evangélico yo me refiero al pueblo cristiano evangélico porque esta palabra es para todos pero en esta noche es para el pueblo cristiano evangélico para aquel que se atreve aquel que ha leído la Biblia y que ha leído a donde Juan el Bautista decía arrepentíos arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado lo que usted y yo estamos viviendo llámele pandemia llámele plaga llámele peste llámele como quiera pero estas son cosas que suceden porque están establecidas en la Biblia y lo que esté en la Biblia yo lo creo porque es la palabra de Dios es la voluntad de Dios y por eso es que Dios está buscando el pueblo redimido con la sangre de Cristo porque Dios no quiere medias tintas Dios quiere a nosotros a su pueblo sin ningún disfraz nos quiere delante de él desnudos delante de él porque así el Señor conoce perfectamente quién es el que ha de ser salvo aquí no estamos hablando de que va a ser salvo aquel que habla bonito de que va a ser salvo solamente aquel académico aquí estamos predicando esta palabra para que el pueblo sepa que solamente la integridad la integridad es lo que Dios va a galardonar y es la que lo va a llevar a usted y a mí al cielo la integridad pero disfrazado a ningún lugar vamos a ir sino que es allá a donde el gusano de ellos nunca muere y a donde el fuego nunca se apaga esa es la voluntad de Dios porque el ser humano por naturaleza por la misma naturaleza pecaminosa que posee con la cual ha nacido hasta que viene a los pies de Cristo para ser redimido y limpio de todo pecado seguirá siendo un transador un egoísta un mentiroso usted póngale el nombre que quiera pero Dios solamente tiene una gloria una salvación reservada para aquel que justamente ha perseverado hasta el fin lo dice la palabra y la exhortación en esta noche es que usted iglesia y yo nos preocupemos de agradar a Dios en santidad en sinceridad en integridad en todo lo que agrada a Dios gloria damos al Padre por esta palabra amén el título que le he dado a esta a este mensaje lleva por nombre Dios conoce tu disfraz Dios conoce tu disfraz yo no lo conozco no puedo conocerlo porque después de cometida el acto es que nosotros nos damos cuenta quien es nuestro hermano y quien no lo ha sido y pobre de aquel que venga a tomar este púlpito para expresar sus frustraciones y sus venganzas antojadizas esto es para decirle al pueblo de Dios que solamente sin máscara vamos a entrar a la gloria de Dios no disfrazados sino íntegros revestidos por el poder del Espíritu Santo aleluya tenemos en la Biblia el ejemplo de un personaje que fue escogido separado y bendecido cuando yo le digo separado es porque Jeroboam Dios le permitió huir para no ser alcanzado por la ira del rey Salomón y huyó a Egipto pero después Dios lo regresó porque al que Dios ha levantado Dios no le va a fallar solamente fallan aquellos que se levantan solos esos son los que fallan porque no tienen el respaldo del Altísimo no tienen ningún fundamento más que el capricho antojadizo de su propio carácter de su propio corazón pero este rey este Jeroboam fue separado para ser un rey que iba a reinar sobre 10 tribus de Israel todo por los problemas que se generaron del rey Salomón desde el rey David cuando él infringió la ley y ofendió a Dios y es por eso el cuidado que el pueblo de Dios debe tener hoy también en la actualidad el caminar en integridad no le va a permitir al diablo que nosotros usemos ningún disfraz que no nos presentemos hoy en santidad acá y a las espaldas de la congregación a espaldas de un pastor de un líder entonces nosotros vamos a ponernos tal como somos ante los ojos del mundo ante los ojos de la gente y ese ha sido un tropezadero grande para el Evangelio de Cristo porque muchos cristianos evangélicos en la iglesia son una persona con una máscara bien bonita con una máscara de santidad con una máscara de integridad pero nunca la han poseído mucho menos van a tener el deseo de poner en práctica esas virtudes tan maravillosas que debieran estar en todo hijo de Dios aleluya déselo al Señor aquel profeta Aías llegó a Jeroboán enviado por Dios y le dijo mira esta capa nueva la he hecho 10 pedazos porque estos son los que tú vas a recoger porque este es el reino que Dios te va a entregar en tus manos para que tú reines sobre 10 tribus de Israel pero cuando lo supo el rey Salomón motivado por aquella apostasía tan grande en la que había caído motivado por aquel descuido tan bonito para él de mil pequeños dolores de cabeza verdad 700 concubinas y perdón 700 mujeres que eran reinas y 300 concubinas o sea está visto amada iglesia que al mujeriego nunca le va a ir bien siempre va a morir en desgracia siempre va a morir desapercibido siempre va a morir sin la cobertura del Dios Altísimo y eso llenó de envidia el corazón del rey Salomón a tal manera que lo perseguía para matarlo pero dice la biblia que Jeroboán huyó a Egipto pero cuando murió el rey Salomón la profecía se cumplía Jeroboán regresaba y se encontraba con un pequeño competidor Roboán hijo de Salomón para el cual también había promesa y es ahí hermano a donde nosotros debemos darnos cuenta que el querer tomar ventaja del hermano del prójimo no agrada a Dios no agrada a Dios porque aquel Roboán teniendo la oportunidad de reinar también procuró procuró portarse de una manera muy mala con aquel pueblo porque el pueblo vino cuando se enteraron de que Roboán también iba a tener una parte del reino vinieron y le dijeron los ancianos los ancianos el consejo del anciano es bueno el consejo del anciano jamás lo va a conducir a que usted cometa errores a menos que se anden metiendo con un montón de viejos en las iglesias que de cristianos evangélicos no tienen nada esos no tienen consejo ni para ellos mismos porque estando en medio de la bendición andan en desgracia y yo hablo de esta manera porque esa es la cruda realidad para que se entienda bien el éxito el éxito el éxico que estoy hablando solamente con integridad podemos agradar a Dios seamos viejos sabios seamos ancianos sabios no viejos metiches ignorantes que de la palabra de Dios no conocemos a veces y nos metemos a aconsejar equivocadamente a alguien amén entonces siendo ya Jeroboán rey mire todo lo que había pasado tuvo que huir de su tierra tuvo que ir a Egipto vivió un tiempo allá pero cuando regresó cuando tenía la bendición cuando había alcanzado el éxito cuando de Dios había recibido el reino aquel hombre se disfrazó se disfrazó de idólatra se disfrazó de apóstata se hizo dos becerros de oro y a ellos adoraba y le dio la espalda al Dios que lo había puesto en aquel lugar que le recuerda esa canción iglesia como estaba usted antes de venir a Cristo cuantos problemas tenía cuanta adversidad enfrentaba cuando vino Cristo a nuestra vida cuantos problemas se desvanecieron cuantas adversidades se disiparon cuantas bendiciones llegaron a la vida de aquel derrotado y porque cuando ya estamos bendecidos le damos la espalda a Dios a donde están aquellos que levantaban las manos queriendo fingirse grandes adoradores aquí en la iglesia creen que el poder de Dios no es más grande que esta mascarilla esta mascarilla es la seguridad física para el ser humano y debemos usarla porque nos protege porque nos pone como un pueblo obediente y no rebelde nos pone en diferencia con aquellos montoneros anarquistas que andan alborotando las calles provocando la ira de la autoridad dice la Biblia dice la Biblia que toda autoridad en la tierra es puesta por Dios y que debemos respetarla que la ley ha sido establecida para corregir al malo y no al bueno el evangelio no es para politizarlo el evangelio es la salvación es la palabra de Cristo es la palabra que Dios estableció para que todo aquel que la practique sea salvo a manera de comentario cuando con hermano pastor andábamos en las vueltas de la compra del terreno apareció una mujer política que quería venir acá a inscribir miembros de la iglesia para que fueran a votar enfáticamente se le dijo no la iglesia no es para politizar la iglesia es para evangelizar y así se le dijo cada cosa tiene su nombre y pobre de aquel líder de aquel líder religioso que han demetido en política el político miente y los evangélicos no tenemos que mentir porque tanta gente tiene la esperanza que un hombre un hombre solo pueda cambiar la situación que estamos viviendo si a mi la Biblia me dice que los días van a ser como los días de Sodoma y de Gomorra esa depravación generalizada que estamos viendo eso no lo va a detener nadie solamente Dios lo va a detener pero será cuando usted y yo hayamos volado con el Señor Jesucristo allá en las nubes el mundo está acostumbrado a pagar mal por mal y a pagar con mal el bien que se le ha hecho han habido gobernantes buenísimos grandes gobernantes preocupados por la población hay otros que no lo son pero no vamos a hablar de política porque estamos hablando de Jeroboam el que desaprovechó la oportunidad maravillosa que Dios le dio para ser un hombre que hiciera bien sin embargo hizo mal despreció la bendición de Dios para hacer lo malo delante de Dios y no le fue nada bien y es por eso que en el capítulo 14 en el versículo número 1 dice bien claro profecía de Aías contra Jeroboam porque si usted hace bien Dios lo va a bendecir pero si usted se disfraza de que es bueno pero verdaderamente es malo entonces Dios le va a retirar su cobertura y usted va a volver nuevamente al desierto a la perdición a la angustia a la necesidad a la adversidad porque en el desierto no hay nada bueno más que escorpiones más que alacranes solamente chacales y cosas malas entonces ¿por qué necesito yo ponerme un disfraz para ser mucho mejor delante de usted pero no estoy agradando a Dios porque Dios conoce lo que hay detrás de mi máscara Dios lo conoce no erréis dice la palabra de Dios Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre cegare eso va a cosechar aleluya en aquel tiempo dice el versículo número uno habías hijo de Jeroboam cayó enfermo este era un bebé un niño que había tenido la mujer de Jeroboam enfermó enfermó o sea esas pruebas llegan cuando Dios sabe cuando es el momento esto no quiere decir que usted se va a enfermar porque anda mal pero si no usa la máscara entonces si le ve muy mal porque sin la máscara somos presa fácil para el de la corona amén enfermó y Jeroboam sabiendo como mucho cristiano evangélico que prefiere mejor apartarse del camino de Dios cuando ha pecado en lugar de venir y confesar su pecado para que haya gracia en Dios y le sea perdonado y le dé la vida eterna Jeroboam no tenía la sinceridad no tenía la solvencia moral espiritual ni de nada ni sentimental siquiera para decirle a Dios mira mi hijo está enfermo sánalo sino que recurrió al recurso de mucha gente en la actualidad les suena ese disco a usted yo no voy a la iglesia yo no voy a la iglesia porque hay gente que no me agrada hay gente hipócrita dígame usted a donde no hay un hipócrita los hipócritas han poblado la tierra pero a esos son los que quiere Cristo que se arrepientan de su mal camino y que vengan a él porque él los quiere salvar mire hay un disfraz bien bonito mucho cristiano está encuevado se perdió de las iglesias no voy a hablar solo de remanente fiel porque luego van y dicen ya viene el viejo hoy me toca cuánta gente usted y yo hemos visto en las iglesias y en todos lugares levantando manos santas santas no sé de dónde porque lo que han tenido es un disfraz ahora están encuevados y no me vaya a malinterpretar que no lo estoy forzando a que se venga si usted no quiere aquí la permanencia es voluntaria aquí la permanencia la va a galardonar el Señor si usted viene usted está bien yo sigo igual si usted no viene usted va a estar mal y yo sigo bien porque yo estoy en comunión con Dios yo busco agradar a Dios y lo invito a que me acompañe en ese camino porque ese camino es bueno hay bendición hay promesa porque vamos a esperar que otro vaya a interceder por nuestros problemas problemas que nosotros nos hemos buscado a través de la hipocresía a través de la falta de sinceridad a través de la falta de integridad Dios no puede ser burlado y Jeroboam le pide a la mujer que se disfrace oígame que ese es un pecado triple porque si yo le pido a usted que usted haga algo por mí porque yo no estoy solvente espiritualmente usted va a pecar también porque hechor y consentidor pagan por igual entonces nada mejor que repetir lo que dice el Señor que al corazón contrito y humillado Él no lo despreciará jamás seamos como aquel publicano Señor se propicio a mí pecador no devore Biblia para hablar bonito devore Biblia para ser salvo nada más ese es el propósito de nada vale que luzca como todo un libro de nada luce en mí que me escuchen como todo un erudito si mi corazón está podrido y en mi actitud hay un disfraz Dios lo sabe Dios lo conoce y Dios Dios no se va a quedar de brazos cruzados gloria gloria damos a su nombre y cuando Jeroboam empezaba a hacer lo malo como suele suceder Dios siempre va a enviar profecía Dios siempre va a mandarle avisar al transgresor oye estás mal esto no fue lo que yo encomendé en tus manos yo soy el dueño del reino y yo te puse a ti a administrar mi reino yo puse yo te puse a ti a administrar te puse como rey sobre Israel para que tú gobernaras pero el que toma las disposiciones pertinentes y las que van a servir para bien soy yo esa es la palabra de Dios el gran yo soy de eso no hay ninguna duda Moisés no sabía ni que decir para ir a libertar al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto pero Dios le dijo dile que te manda el gran yo soy y cuando el gran yo soy da una orden que mejor que usted y yo pongamos atención pongamos oído abierto y dispongamos nuestro corazón para caminar conforme Dios lo demanda pero como aquel hombre sabía positivamente que él había ofendido a Dios lo habían hecho todos casi todos los reyes antes que él como que usted no va a saber los pasos que tomó la fulana para caer en adulterio y viene usted y dice que cometió adulterio con otro hombre por equivocación esa equivocación no existe esa es una premeditación es una premeditación pero mantuvo el disfraz de la esposa abnegada y aquel esposo estaba confiando en su grande esposa del proverbio 31 si porque muchas mujeres se disfrazan con el proverbio 31 pero de verdad viven como la consejera de acá cuando le dijo que matara a aquel pobre hombre para quedarse con la viña de él de Nabot si yo no sé porque en esta sociedad la gente no lee la Biblia no habrían divorcios no habrían divorcios el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y un patrimonio en sabiduría de Dios no va a divorciarse pero claro si los dos son perversos porque el que toma la orden y la ejecuta es igual de perverso que el que se la ha dado aquella mujer fue a presentarse ante el profeta pero oiga antes de eso Jeroboán le dice mira pensó que estaba hablando con Guillermo Maldonado con aquel profeta le dijo llevale comida llevale pan llevale torta no sé si tal vez le diría porque aquí no lo dice que le dijo también convencerlo con un buen cheque pro templo verdad porque la gente quiere comprar los favores de Dios Dios es enfático Dios es enfático cuando el pide es porque ya ha dado y Dios no puede ser sobornado mire que es que me da cóler a mí cuando yo veo en iglesia que hay pastores que tienen sirviendo a tremendas parejas en una gran fornicación que le permiten el santuario de Dios a perversas que andan prostituyendo la vista de la niñez de una iglesia así como sus hijos antes querían ponerse las minifaldas apretadas de Selena así también se van a querer poner las faldas de estas perversas en la actualidad porque lamentablemente usted no le pone las películas The Book of Daniel sino que les pone las películas de Selena ese es otro disfraz porque usted está disfrazando de a good mom delante de sus hijas pero usted no está siendo una good mom el diablo le está diciendo que ese disfraz le queda bien como anillo al dedo yo siempre he dicho y lo siento mucho para los padres alcahuetes a mis hijos siempre los mandé yo mis hijos nunca hicieron lo que quisieron y no se dio la oportunidad pero si la policía hubiera llegado a quitármelo porque yo lo estaba corrigiendo y el perverso bien instruido por el mal llama a la policía para que haga la prueba dígale a la policía lléveselo lléveselo si a ese aragán no le va a gustar estarse levantando temprano en otra casa a barrer la calle ese está acostumbrado a estirarse a las 8 y media de la mañana todavía en la cama bien cubiertito y cuando se levanta ya está la avena servida en la mesa ya está el cafecito ya está el té ya está el sándwich ya está la comida esos araganes no tienen otro lugar más seguro que la casa ah no pero es que pobrecito mi hijo yo quiero que él tenga lo que yo no tuve no señor no es así pero volvámonos a Jeroboam que quiso engañar a Dios quiso engañar a Dios y le dijo a la mujer mira le dijo este profeta fue el que a mí me dijo hace mucho tiempo que yo iba a ser rey sobre las 10 tribus ve con él y pregúntale a ver que te dice de lo que va a pasar con nuestro hijo en el momento de la necesidad recurrimos a Dios como Jeroboam por qué no antes agradar a Dios en una buena comunión con él en una integridad que motiva el corazón de Dios para bendecir por qué esperar hasta llegar al medio de la prueba porque al íntegro Dios lo ve al íntegro Dios lo ve de cerca lo abraza pero al sinvergüenza no y por eso fue que le dijo la voz de Dios al profeta mira la mujer de Jeroboam va a venir ya vos estás bastante chocano ya estás casi ciego no la vas a ver bien pero vas a saber cuando ella entre te va a querer sobornar con panes con tortas con sándwiches y de repente te trae hasta orégano cuando Dios ve nadie se puede esconder no importa qué perfecto sea el disfraz Dios conoce el corazón del hombre y entró aquella mujer que estaba acostumbrada a ver las proezas equivocadas que su marido hacía y le creyó y algunas madres solapan verdad es que por el amor a mis hijos yo aguanto todo no una mujer cristiana que tiene como marido y ni casados todavía a un hijo el diablo opositor tropezadero del diablo déjelo agrade a Dios el apóstol Pablo le dice pues busco yo ahora agradar a Dios o a los hombres si él no quiere irse a la gloria de Dios váyase usted sola y sabe que es lo más triste de la situación que hay mujeres que son mujer y hombre en la casa porque el aragán le encanta el fútbol nada más y se va a la cancha dicen por ahí me voy a un mascón mascón es el pobre este aragán que tiene por esposa a una gran mujer pero como decía un payaso por el dengue y congelengue las mujeres soportan todo martirio con solo que le diga que es la princesa la rosa más linda del jardín el clavel de la mañana esta va a trabajar full time part time y otro time y lo va a mantener como rey en su casa a alguien le puede doler esta palabra a mi no me importa lo estoy sintiendo en mi corazón porque a ellas le dijo la verdad a la mujer de Jeroboam porque cuando la verdad la dice Dios usted y yo tenemos que enviarla tenemos que predicarla tenemos que pregonar la voluntad de Dios y no la conveniencia de ninguna de ninguna autoridad si apareció aquella mujer no sé si llevaba ayudantes para que le llevaran todos los cofres con los regalos para el profeta se pensó Jeroboam que la estaba mandando allá a Miami a donde están aquellos que despluman a los pollos que ya no tienen pluma y ahí es a donde y dice que la mujer de Jeroboam lo hizo así obedientemente hay mujeres que son muy obedientes se levantó y se fue a Silo y vino a casa de Aías que ya no podía ver Aías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez pero Dios ya le había dicho al profeta la mujer de Jeroboam va a venir y así y así y así y de esta manera le vas a hablar está claro iglesia no era el profeta el que le estaba diciendo mira yo creo de esta manera el profeta le iba a transmitir a ella exactamente lo que Dios le había dicho y por eso dice que aunque no la podía ver dice que cuando el profeta oyó el sonido de los pies ya existían los taconzotes esos que usan las cantantes ahora ya existían los pisos de mármol hasta en la casa del profeta porque dice que se oían los pasos o sea se necesitan esos taconzotes que usa mucha hermana y viva a Dios y quiere cantar y quiere predicar y quiere evangelizar déselo al Señor yo le doy gracias a Dios por la manera en que ha hablado a mi vida a mi esposa a mi casa porque cuando mi esposa recibió a Cristo y esto lo digo con toda confianza porque es mi esposa y no le estoy diciendo chismes como mucho pobre hipócrita marido andan pelando dicen en Guatemala criticando a su propia esposa eso no es de hombres eso no es de buenos esposos nunca vaya a venir a hablar mal de su mujer conmigo porque lo voy a bañar cuando ella se convirtió a Cristo ella empezó a ser como ustedes la ven hoy evangelizaba siempre lo ha hecho pero se le había olvidado dejar de pintarse las uñas y hubo un chapín abusivo mi paisano que le dijo pero mira mamita está bien que hables de Cristo pero te ves a todo dar todavía para el mundo le dijo y así se mira usted predicadora así se mira usted cantora cuando anda enseñando las extremidades superiores en el púlpito de Dios y la gente dice amén pero no lo dicen cuando la palabra viene para corregir y el apóstol Pablo dice que toda palabra de Dios es viva y eficaz buena para corregir exhortar transformar para convertir pues vino aquella mujer déselo al señor hermano cuando aquella mujer entró se oyó el tac 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 de los tacones y tal vez dijo esta es la de Jeroboam porque con esa falta tan apretada que parece embudo tiene que caminar más rápido y el caminar de la mujer es bien notorio y le dijo el profeta entra mujer de Jeroboam porque te finges otra pase adelante hermano venga y gócese pero no se finja otro hipócritas hijos del diablo hay rababababai sababai chía y son malos y son malos cristianos pretenden agradar a Dios hablando más lenguas que Pablo pretenden agradar a Dios danzando más que David nunca me voy a cansar de repetir esto porque la hipocresía se les echa de ver hasta en las axilas porque el pecado lleve apesta yo le pedí a Dios que estuviera conmigo le dije si estoy hablando algo que no es de tu agrado y me vas a bajar de ahí lo acepto pero te voy a reclamar porque no le dijiste nada a tu profeta a ellas cuando le pegó la bañada a aquella impostora disfrazada y que bueno es Dios verdad porque aquella mujer se sintió pillada así como se siente tanto cristiano evangélico impostor en estos días no doy yo por hecho más bien lo doy por inaceptable que una mujer que está supuesta a reflejar la imagen de Cristo en ella está en una iglesia y se lo digo con toda seguridad porque las las he visto las he visto y soy tan delicado en ese aspecto mi esposo un día venía con una faldita ralita y le digo se quita esa falda porque usted no va a ir a la iglesia así es que me la regaló fulana a mi que me importa quien se la dio se la puedo dar fulana o minana pero usted no la lleva pero que bonito es dar órdenes cuando hay solvencia que bonito es dar órdenes cuando usted es el sostén de la casa que bonito verdad que la mujer no le diga no si no te parece largate si a vos yo te tengo gordo no hay solvencia no hay solvencia mal cristiano pastor le pido oración por mi porque mi matrimonio anda mal como no va a andar mal tremendo futbolista que no trabaja y a la mujer se aburrió diferente es cuando un buen hombre tiene un accidente está incapacitado y aquella mujer trabaja como la del proverbio 31 eso es diferente pero no del polibos que está ahí con la piscina en la terraza de su casa esperando que la mujer en el break de ella en el trabajo le lleve a él el desayuno allá arriba y esto es lo que estaba tratando Jeroboam evitar la fatiga de que Dios le hablara directamente a él pero Dios siempre nos va a hablar a usted y a mí directamente 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 dice en la Biblia que los padres no van a morir por los pecados de los hijos y que los hijos no van a morir por los pecados de los padres la responsabilidad de la integridad mía soy solamente yo en mí descansa esa responsabilidad usted tiene la misma obligación queremos agradar a Dios caminemos en integridad porque la integridad toca el corazón de Dios y lo mueve para que nos bendiga amén gloria sea al Señor Dios no puede ser burlado porque Dios denunció a aquella mujer que iba con el firme propósito de engañar al profeta buscando un beneficio como muchos buscan la bendición de Dios a través de la hipocresía con una adoración falsa con una asistencia falsa con una perseverancia falsa hoy estoy acá y después pastor te he tenido unos problemas no he podido llegar y después en el facebook vemos las fotos donde trae el si vas con la caña de pescar usted dígame si Dios no conoce eso no lo estoy incitando a que se venga a la fuerza pero si le recuerdo que Dios le va a pedir cuenta en aquel día oigo tus tacones oigo tu caminar y me vienes a pedir cosas de las cuales no tienes derecho así como le dijo al rico allá en el infierno le dijo tuviste tu oportunidad te predicaron y nunca quisiste hacer caso aquí estamos hablando de manera amorosa de manera neutral de manera insidiosa de una manera más con voz más elevada así que el que no se convierte verdaderamente con todo su corazón es porque quiere caminar en las aguas pero no quiere subirse a la canoa a la barca déselo al señor el señor el señor es el digno de toda gloria y de toda honra nosotros tenemos una responsabilidad grande y es la de reflejar la imagen de Cristo en nuestro caminar en todo lo que hagamos acá y a donde quiera que estemos no disfraz porque andan muchos sinvergüenza también por ahí ahora oiga lo que Dios hace con aquel que tiene una esperanza a través del disfraz que va a conseguir el favor de Dios aquel profeta le dijo a aquella mujer ve y di a Jeroboam así dijo Jehová Dios de Israel por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti y tú no has sido como David mi siervo que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti oiga pues fuiste y te hiciste dioses ajenos dicen que se hizo dos becerros de oro yo creo que esos los tienen guardados en alguna sinagoga de estos en la Florida o en Costa Rica o en algún lugar tal vez en la caja fuerte dentro del canal de la televisión sino que hiciste lo malo fuiste y te hiciste dioses ajenos imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas por lo tanto he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré a Jeroboam todo varón hacia el siervo como el libre en Israel y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada estiércol en España le llaman de una manera en Estados Unidos le llaman pupu tienen diferentes nombres estiércol excremento así ve Dios a aquel que ha tratado de burlarse de él no consigue el favor de Dios sino que una escoba inmunda lo va a barrer porque Dios no tolera inmundicia delante de su presencia y Jeroboam tuvo problemas serios serios porque el Señor le dijo lo que yo le quiero decir también a usted yo escucho tantas peticiones de oración madres afligidas con hijos rebeldes yo como ser humano tengo una solución si mi hijo es rebelde en mi casa a donde come con mi cheque a donde él está supuesto a hacer las cosas obedeciendo mis órdenes pero no quiere y ya tiene 15 años mire golear hopala kiss vaya a probar demuéstreme que es gallo demuéstreme que es el hombre que usted cree que es le aseguro que ahí va a caer de rodillas el diablo cubre mucho a los rebeldes la oración del justo puede mucho y un día va Dios y oye la oración pero que está pasando con la mamá y el papá de este rebelde están guiándolo con un buen ejemplo o se vienen con el disfraz para la iglesia y al pastor le han dicho que predicación más bonita pastor y al llegar a su casa su hijo el rebeldito los oye cuando usted dice ah no es que este pastor quiere engordarse más solo pide pide y pide gracias a Dios que aquí no somos pide pide y pide pero sus actitudes su mala guianza su mala orientación y los malos ejemplos que hay en papá y mamá son los que incuban producen crean y hacen crecer al rebelde que ahora tiene el rebelde no nació rebelde el rebelde cuando nació y ya empezaba a hacer berrinches la vara es para la espalda del necio y la mano de mamá para las nalgas del chamaco malcriado pero como estamos en una sociedad que antes de leer la biblia pues vemos la televisión y ya la televisión le está enseñando a mujeres a darle malos consejos a sus hijos les están inyectando violencia hasta para manejar cómo va a ser mejor irse a un partido de fútbol que venirse a escuchar la palabra de Dios que venir a gozarse alabando cantando alabanzas al Señor no es que pobrecitos los muchachos también tienen derecho a divertirse yo no digo que no dice la biblia que cada cosa tiene su tiempo cada cosa tiene su tiempo ahora la educación del ser humano comienza dijo un psiquiatra que le preguntaron cuál es la mejor edad para empezar a corregir a un hijo son dos años tres años cuatro años cinco años no le dijo ninguna entonces cuál desde que está en el vientre de la madre ha producido milagros esa decisión de la gente sabia mujeres que han puesto al feto al hijo que van a ser en el futuro lo han puesto en las manos de Dios para que Dios haga con él tal como sea su voluntad pero no me diga usted que está embarazada que se resiste a ir a la iglesia a adorar a Dios cuando nazca el chilpayate ya lo trae para presentarlo a presentárselo a quien ya se presentó usted está haciendo lo mismo que Jeroboam usted está viniendo a donde se sabe que usted no quiere saber nada de Dios pero si quiere la cobertura de Dios para alguien que usted ama la mujer de Jeroboam amaba a su marido amaba a su hijo y se prestó para hacer una maniobra para engañar al profeta pero Dios no puede ser burlado lo dice la Biblia y yo lo creo y por eso es que sigo hasta el día de hoy en los caminos del Señor le dijo el profeta y tú levántate y vete a tu casa y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño después hay gente que dice no es que yo no voy más a la iglesia porque Dios no me concedió lo que yo quería y porque anda retando a Dios buscan primeramente el reino de Dios y su justicia dice Mateo 6 33 y todas las demás cosas serán añadidas pero quiere engañar a Dios como ha engañado a los cambistas allá en Centroamérica o como lo han engañado a usted que sea mejor dicho de esa manera y tú levántate y vete a tu casa le digo o sea no te voy a dar ese favor porque Dios tiene un límite Dios tiene un hasta aquí y cuando le queremos dar gato por liebre él es el creador de los animalitos él sabe cuál es el gato y cuál es la liebre sabe que usted le está trayendo así que integridad y no hipocresía amada iglesia amén así como Jeroboam ordenó a la mujer ir a mentir para cometer ese pecado delante de Dios así mismo el diablo le está hablando a la humanidad hoy en día tremendos cristianos que un día estuvieron bien y no que estuvieran fingiendo estuvieron bien pero llegó el diablo y le dijo oye tú estás desperdiciando un talento tú estás desperdiciando la bendición de Dios hacelo de otra manera lucra con la fe del pueblo y bien obedientes dicen está bien y por un cortito tiempo aliados con el mundo si satanás les cumple la pequeña promesa la mentira la farsa y tal como la mujer de Jeroboam oyó del profeta el señor le dice a estos fraudulentos levántate y vete a tu casa porque vas a morir con mucho dinero pero vas a morir en calamidad va Dios y le manda una plaguita una enfermedad un cáncer entubado déjeme decirle que la vida entubado es 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 gloria damos a Dios por la ciencia pero que delicado que delicado es esa es esa condición verdad hemos hemos visto nosotros casos de una prolongación de una vida en sufrimiento yo a mi esposa le he dicho si es usted primero yo no permito que la entuben y si soy yo yo le voy a firmar a donde no quiero tubos no ando buscando morirme soy temeroso de Dios y amo la vida pero si es la voluntad de Dios que yo me vaya gloria sea a él pero la verdad es que es algo es algo inconcluso aquí no se puede dar un criterio muy 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 definido este es mi criterio muy personal no lo dice Dios ese es mi criterio en el nombre de Jesús y por eso vemos en la actualidad estrellas que brillaron tanto y ahora están tan apagados como Jeroboam cuando le llegó el derrocamiento amén gloria sea al Señor de esa misma manera el diablo le puede hablar a usted iglesia de esa misma manera el diablo me puede hablar a mí porque la tentación no ha dejado de existir la tentación es para enfrentarla a cada día a cada paso hay fraudulentos que predican bien bonito bien disfrazados de traje de corbata de mucha biblia hablando eruditamente de todo saben yo creo que hasta saben de qué color eran las sandalias de Jesucristo han estudiado tanto pero de Dios no hay nada líderes religiosos que procuran el mal del propio hermano si no lo digo por barbear decimos en Guatemala pero le doy gloria a Dios por el pastor que puso en la iglesia desde el primer día de su fundación son líderes fraudulentos mujeres que predican la palabra de Dios ya levantaron la pechonalidad la ambulancia porque la ambulancia es la que levanta a los caídos con aritos argollas como clarabella la vaca guía allá en Holanda bien pintaditas ya leyeron en la biblia que Jezabel se ponía antimonio y eso fue lo que más enojó a Jehu cuando se la tronó Dios quiere nuestra sinceridad Dios quiere nuestra integridad que el diablo no toque nuestro corazón lo más reciente que acabo de escuchar ahí que se meten como la ropa interior que anuncian en el Weather Channel en el canal del tiempo apareció una señora ahí predicando digo señora porque esa de cristiana no tiene nada dijo a punta de dólar yo te meto al cielo oígame que hija del diablo será que será que Dios le ha dado tiques un talonario de tiques algún hijo el diablo de estos para que puedan hablar con esa seguridad la admisión al cielo es solamente a través del camino de la integridad en el camino angosto que lleva a la puerta estrecha de la salvación y que pocos son los que la hayan amén gloria sea a Dios nosotros encontramos acá para ir terminando quiero dejar un tiempo suficiente quiero decirle amada iglesia que Dios cumple sus promesas las malas y las buenas las malas para el castigo de aquel de aquel que tuvo la oportunidad de reflexionar de arrepentirse de venir delante de Dios a pedir perdón y encontrar misericordia y también bendice las buenas acciones la obediencia la integridad la sinceridad para estar delante de Dios no arrodillados delante de él con hipocresía no con corazones gozosos y mentes maquinando mal en contra de su prójimo porque el diablo canta alabanzas también pero está pensando tronárselo a usted que se le anda dando de muy de muy tibio en la congregación amén en esta noche amados hermanos cada uno analícese cómo está yo no he venido a hablar indirectamente de alguno de ustedes yo estoy hablando lo que la biblia me da yo estoy hablando con mi voz lo que Dios me ha permitido hablar cómo está en usted esa integridad este día cómo piensa estar su integridad mañana y más allá gloria sea a Dios cómo está su perseverancia o va a venir hasta que la pandemia pase yo les recomiendo que se vaya a la catedral de Washington D.C. porque ahí también está cerrado y piensan abrir hasta el 2021 pero acá no vaya a venir poniendo condiciones a reclamar privilegios porque usted se ha ausentado usted no es lepra lo que tiene usted se pone la mascarilla y viene a recibir el consejo de la palabra de Dios y antes que me dé la cólera y empiece a mencionar nombres mejor me bajo de este lugar amada iglesia el Señor me los bendiga a todos el más sano propósito es que analicemos cómo estamos íntegros o disfrazados la integridad mueve a Dios a salvarnos el disfraz es la astucia del hombre esa nos lleva al infierno le dejo en mente volvámonos a Dios que Él quiere salvarnos Dios me los bendiga el pastor con todos nosotros aleluya gloria al Señor vamos a estar paraditos hermanos vamos a orar darle gracias al Señor que Dios nos ayude cada día a ser mejor el Señor desea de nosotros que cada día le pidamos mejorar anda delante de mí le dijo Dios a Abraham sé perfecto sé íntegro le quiso decir íntegro recto que lo que sabemos de la palabra hermanos lo pongamos por obra bendito sea Dios oramos Padre muchas gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo te doy gracias Dios mío por tu palabra delante de ti mi Dios desnudos estamos tú conoces nuestro acostar nuestro levantar aún has conocido desde lejos mis pensamientos dice el Salmo 139 Él ha escudriñado todo nuestro ser Padre ayúdanos sé que nadie de los que estamos aquí y los que está viendo el video quiere perder su alma todos queremos un día reunirnos con nuestro Padre Celestial alabado sea Dios pero la Biblia dice que la puerta es estrecha y pocos son los que la hayan pero el otro camino dice la Biblia que es ancho y muchos van por él la decisión es personal Jesucristo dijo el que quiera venir en pos de mí el que quiera gracias Señor será que alguien en esta noche que no tiene a Cristo anda apartado descarriado quiera hoy reconciliar con el Señor medite su caminar si usted ha sido íntegro usted ha sido íntegra ha habido sinceridad en su corazón será que necesita usted hoy venir y decirle Señor perdóname hay algo que Dios le agrada y es que el ser humano sus hijos se humillen aleluya un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia acércate a mí dice Dios y yo me acercaré a ti será que alguien hoy quiera reconciliar con Cristo de los que estamos aquí presentes usted que nos ve en su casa usted que quizás ya está en su descanso ya en su cama quizás con su teléfono en la mano nos ve en la televisión pero usted conoce mejor que nadie su condición espiritual siente que se ha enfriado aleluya se han secado los huesos como dijo David él decía Señor devuélveme el gozo de la salvación usted que estuvo en la iglesia pero ya no disfruta la presencia del Espíritu Santo se fue apagando poco a poco pero hoy Dios le habla Dios le llama y le dice hija mía hijo mío ven a mí aleluya ven pronto dice Dios ven pronto y estemos a cuenta si alguien quiere reconciliar o aceptar a Jesús haga conmigo esta oración hágalo después de mí y hágalo con fe repita conmigo Señor Jesús yo reconozco que he pecado contra ti Señor pero hoy te pido perdón te pido que perdones todo pecado que he cometido lávame Jesús con tu sangre preciosa y te pido que este día borres toda rebelión todo pecado y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des aleluya la vida eterna gracias Señor Jesucristo por morir en mi lugar en esa cruz gracias acepto ese perdón gracias Jesucristo con sus propias palabras Padre gracias por aquella persona que hoy está renovando votos contigo Señor aquella persona que está reconciliando gracias por aquella persona que hoy está aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador muchas gracias 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 mi Dios en el nombre poderoso de Cristo será que alguien ha repetido la oración aquí será que alguien el Espíritu Santo lo ha tocado y reconoce que necesita reconcilio usted puede venir aquí al altar si usted lo hizo a través del video Dios lo ha visto Dios está en todo lugar si usted reconcilió con Cristo por favor escríbanos su nombre ahora mismo ahí su nombre y diga yo me reconcilié con el Señor con Cristo yo acepté a Jesús quizás usted su familia su amigo su mamá su pariente lo ha llevado a la iglesia pero no ha aceptado pero hoy repitió la oración usted es salvo se ha sido salvada por Cristo hoy su nombre está inscrito en el libro de la vida y le invitamos para que usted empiece una relación con el Señor a partir de hoy que empiece a orar a leer su Biblia y a entregarse al Señor muchas gracias Dios les bendiga con el Señor con el Señor con el Señor